Bienvenidos amigos de YouTube, torneo mundial escolar de ajedrez, juegan con las piezas blancas León Lup Mendonca, gran maestro de la India, y el peruano Steven Rojas Salas, comienza la partida juegan las blancas, caballo F3, juega el peruano D5, E3, caballo F6, C4, E6, B3, alfiles C7, alfil B2, en roque corto, caballo C3, C5, CxD5, ExD5, D4, CxD4, caballo D4, caballo C6, alfil E2, alfil E6, en roque corto D7, caballo C6, BxC6, torre C1, torre A8, caballo A4, caballo E4, alfil A6, torre C7, alfil E5, alfil D6, alfil C6, dama D6, dama C2, alfil C8, dama D3, alfil D3, caballo F6, dama C5, dama E5, dama D4, dama G5, torre C2, alfil F5, dama E5, alfil D3, dama G5, alfil C2, alfil C2, torre C1, alfil G6, dama F4, torre F8, H3, H6, caballo C5, alfil E4, B4, alfil G6, dama D6, caballo E8, dama E5, caballo F6, a4, rey H7, dama D6, caballo E8, dama F4, dama F4, torre E7, dama H4, F6, dama F4, torre D8, dama D4, caballo D6, caballo A6, caballo F5, dama B2, D4, e por D4, caballo F4, y 3, dama F4, 3, dama F4, caballo F5, caballo E8, caballo E8, torre E9, K1, torre F2, dama C7, caballo D4, dama por a7, alfil f5, dama c7, caballo e2, torre e1, caballo f4, caballo e4, alfil por e4, torre por e4, torre f1. Y la partida termina, gana el peruano Steven Rojas Salas. Después, la continuación sería, rey h2, y se viene un mate, torre por g2 mate. Eso es todo amigos, gracias por ver el video, nos vemos, adiós.